¡Señores! ¡Amigos! ¡Vengo a contarles! ¡Escúchame esto! Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana En adelanto van en su lugar, ella tiene su diosa coronada En adelanto van en su lugar, ella tiene su diosa coronada La vida tiene buen adelanto, tiene diosa de los encantos Y tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena Y tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido Ese nombre es de diosa, de gente que tiene su grado distinguido Ese nombre es de diosa, de gente que tiene su grado distinguido Que viva el mismo movimiento, que tenga el mismo pensamiento Que viva alegre en la sabana, ya tiene su diosa coronada Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía Cuando el rey querido llega de tarde, por la serranía Hay que ponerle gallina, rellena que el rey es fino, madre mía Hay que ponerle gallina, rellena que el rey es fino, madre mía Le pone la mesa bien servida, sabe que el rey es gente fina Le pone un gran arroz volado, que coma el rey considerado Le pone un gran arroz volado, que coma el rey considerado Le pone un gran arroz volado, que coma el rey considerado Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido Cuando la diosa mueve el cadera, que se pone el rey Más engreído Cuando la diosa mueve el cadera, que se pone el rey Más engreído Y llega, la mira con anhelo Y dice, gracia le doy al cielo Que viva, alegre en la sabana Ya tiene, su diosa coronada Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía Las delicias de la vida son las miradas de la diosa Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira Deseará volverse una visión Y luego, partirle el corazón Que viva, alegre en la sabana Ya tiene, su diosa coronada Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía ¿O estás bien? ¡Nada pasa vuelta!